Si bien el básquetbol no es un deporte nacional, es uno de los más practicados en el norte del país. Chihuahua y sus jóvenes son dignos representantes del deporte con su equipo de baloncesto, los indios de Ciudad Juárez, que representan al estado en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Es así como pasan sus días los jóvenes de Ciudad Juárez, y también donde desgraciadamente pueden ser asesinados, como sucedió la noche de este miércoles, cuando cuatro jóvenes perdieron la vida, según informó la Supercuraduría de Justicia en la zona norte. La dependencia estatal informó mediante un comunicado de prensa que el ataque fue perpetrado por un grupo armado que además hirió a cuatro personas, incluidos niños que en ese momento jugaban en el parque. Montoneros aquí, eso sí, montoneros, nomás ahí viendo a ver qué chingados pasaban, pero no hacían nada, no hacían nada. Según los primeros peritajes, revelaron que los cuerpos corresponden a estudiantes quienes recibieron el ataque en el área deportiva de la unidad habitacional Emiliano Zapata y que quedaron con múltiples impactos de bala. Los informes policíacos revelaron que en el lugar fueron hallados más de 40 casquillos percutidos de distintas armas. Atrapadas por el terror y la confusión, las madres desesperadas corrieron para ver si sus hijos estaban entre las víctimas, cuyos cuerpos quedaron tendidos en medio de la cancha. La agresión ocurrió muy cerca de las 22 horas, a poca distancia de la avenida principal de Ciudad Juárez, Paseo del Triunfo. Gracias. 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 Gracias.